La inversión queda en los pueblos, se reactiva la economía regional, un manejo honesto de los recursos hasta devuelven el dinero o utilizan lo que ahorran para otras obras en el municipio. Esto es Oaxaca, ya llevamos más de 100. ¿Cuántos construidos hasta ahora? ¿Como cuántos? 110. 110, a la mitad de la meta que tenemos, pero ya llevamos como una inversión de cinco mil. ¿Cuánto? Ahorita ya llevamos alrededor de siete mil millones de pesos con lo de este año, que nos autorizó tres mil, trescientos millones, señor presidente. Sí, siete mil millones para esto. Entonces, es un efecto multiplicador. Se hace la obra, se da empleo y se reactiva la economía. Y esto es un sistema distinto, porque, miren, hay uno con más colorido todavía. No es el contrato que se entrega a una empresa vinculada a los políticos que ayudaron en la campaña y que hay que darles el contrato. No es el contrato que se entrega a la comida.